¿Qué tal amigos? Soy Bea Luján y bienvenidos a su programa Agéndate. Les comento que hoy en nuestra lista de eventos les tengo una variedad de temas y nuevos espacios en nuestra ciudad que han sido diseñados para disfrutar del arte. Nuestras recomendaciones empiezan con estas tres obras de teatro. Ahora, ¿qué te parece si te decides por uno de estos talleres? Que de seguro te proporcionarán conocimientos sobre varias estrategias de negocios y sobre la importancia de la participación ciudadana en la política. Finalmente, les cuento que este evento organizado por La Fábrica trae desde México una clase de danza contemporánea titulada Esperando a los Barbados. Les dejo estos datos para que no se la pierdan. Espero te hayan gustado estas opciones de tu programa Agéndate y puedas asistir por lo menos a una porque están muy chéveres. Soy Bea Luján para RTW24. ¡Nos vemos!